¿Qué tal? Yo soy Pablo Boit del equipo Carbobike, Alubike, nos encontramos aquí en el Ajusco para la primera fecha nacional, acabamos de terminar, en esta ocasión quedé en la tercera posición en la categoría del Elite, fue una carrera muy explosiva, muy rápida, la pista me gustó, estuvo diferente de lo que habíamos estado viendo en los demás circuitos, muy explosiva, con unas bajadas, algo que me gustó. Tengo más técnicas que las pasadas fechas, y pues ahora sí que muy feliz con todo lo que pasó, las siguientes carreras son Hermosillo Sonora, que es el segundo selectivo para poder ir a los Panamericanos, y después de eso comenzamos lo que es el Serial Nacional de Estados Unidos, la primera fecha para alrededor de 21 de marzo, entonces apenas vamos cerrando vuelo, hay que ver cómo se va planeando la temporada. ¿Las siguientes carreras fuera de México? Las siguientes carreras pues esperamos estar con la selección nacional para ir a Argentina, y después de eso la primera fecha nacional que va a ser me parece en Fontana, Fontana, California. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Pablo Boit, o en Instagram igual como Pablo Boit. ¡Gracias!